cómo están viajeros salió un nuevo álbum de figuritas de panini es del fútbol argentino 2021 para completar el álbum vas a necesitar 481 figuritas es un álbum especial porque panini cumple 60 años para la de pecho y dale like a este vídeo y cada figurita nos trae los siguientes datos acá arriba pueden ver que está el club el escudo para el cual juega el país argentino la fecha de nacimiento en buenos aires el 5 de febrero de 1984 nació carlitos tevez el número de camiseta la número 10 el pie más hábil con el que juega la estatura un metro 70 el peso 71 kilos y la posición en el campo de juego al abrir el álbum con lo primero que nos encontramos es con la copa de la liga la cual está dividida en dos zonas la zona a y la zona b en total son 26 equipos acá abajo tenemos los clásicos intersonales con la fecha de cada uno de ellos y de este lado tenemos los cuartos de final la semifinal y la final del campeonato de este lado también nos marca los datos de cada uno de los jugadores como habíamos mostrado hace un ratito ya empezamos a pegar figuritas acá tenemos la de los 60 aniversarios de panini de este lado el arte de sobre de figuritas y el escudo de la afa si seguimos tenemos los campeones 2020 que el campeón de la copa diego armando maradona fue boca juniors y de este lado el campeón de la copa sudamericana que es defensa y justicia en los distintos sectores donde van pegados los jugadores de los distintos clubes me gusta la información que trae por ejemplo el presidente del club la fundación los datos de el estadio los títulos ganados y además acá hay un sector que se llama futbol pedia o jugadorazos que trae todos los datos de un jugador leyenda en este caso los datos de ariel el burrito ortega jugadorazo del club atlético river play como en todo álbum no podía faltar el contador de figuritas son 481 figuritas lo bueno que también panini trae el servicio de álbum lleno poder solicitar hasta 40 figuritas y una vez que haces tu pago panini te las envía a cualquier parte del país y no sólo de este álbum sino que de cualquier álbum que fue sacando panini a lo largo de estos años tenerlo en cuenta que eso está muy bueno si llegó el momento de pegar figuritas y después de las figuritas te voy a contar la historia de cómo obtuve esta camiseta de river firmada por marcelo gallardo y un montón de jugadores y Gracias por ver el video. 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 Y seguimos mirando ahora acá algo de lo de Boca, Defensa y Justicia. Y miramos un poquito más. Jugadores de Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Boca Juniors, Central de Córdoba, Colón, Defensa y Justicia, Estudiantes, Gimnasia, Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Lanús, Newell's, Patronato, Platense, Racing, Riverplay, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento, Talleres, Union y Vélez. Viajeros, les cuento la historia de esta hermosa camiseta de River que tengo puesta, autografiada por Marcelo Gallardo y sus jugadores. Un día me llamó un suscriptor del canal y me dijo, Emi, te conseguí la camiseta de River autografiada por medio de un amigo. Y te la quiero regalar a vos porque te escuché un día que habías dicho que eras fanático de River. Y yo salí volando de mi casa a buscar esa camiseta que tengo puesta ahora y que pronto la voy a encuadrar y la voy a poner acá en el salón de Volver al Juguete. Porque obviamente es súper coleccionable por las firmas que tiene. Hermosa camiseta con el número 24 de Enzo Pérez. Gracias Daniel Benigni por este bellísimo regalo. Viajeros, a todos los que están ahí, cuéntenme en los comentarios de qué equipo son. Ya sea de Argentina o de cualquier parte del mundo. No olviden seguir a Panini Argentina en su Instagram y también en su Facebook. Y si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse a Volver al Juguete. No olviden que están solo, están a un clic de distancia del botón rojo. Nos vemos en el futuro. Pará, pará, no te vayas. Si llegaste hasta acá es porque te encantó el video. Te voy a dejar un video por acá. Y otro por acá que es Team Kiari. No, mirá el de Team Emi. No, Team Kiari. Team Emi. Team Kiari es mucho mejor onda. Y si miraron los dos, bueno, vas a tener que esperar hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!